Mamá de Alex Dora prende la grabadora que ya llegó el trí aventaneando. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna. Marilyn Monroe, la primera sex symbol del mundo. Pero ahí nos tocó una rola muy buena que es la de la influenza que va a venir el próximo, ahora en el auditorio que se presentan. El día 12 de octubre será la presentación del disco que grabamos en el Palacio de los Deportes. Ah, porque vas a cumplir 41 años, ¿no? Bueno, 31. A 32. Y los que le faltan todavía. Y la raza oyó la rola ahí también en el mameluco y se prendieron. Y me dijeron, oye, estaban bien contentos cantando esa que dice, que estrenaremos también para la raza del auditorio el Día de la Raza, precisamente, que dice, Mamá pon la grabadora porque... A mí la influencia me la pelan. A mí la influencia me la persinan. Igual que el SIDA y la gonorrea, la sífilis y la tifoidea. A mí la influencia me la pelan. ¿Para qué te pones tapabocas? ¿Para qué te pones tapabocas? Si cuando te toca, te toca, y cuando no te toca, no te toca, traigas o no traigas tapabocas. Que sigan esas palmas de la raza. A mí la influencia me la pelan. A mí la influencia me la persinan. Mientras me dejen trabajar, me vale todo lo demás. Y a mí la influencia me la pelan. ¿Cómo dice la raza que está aquí en el estudio? A mí la influencia me la pelan. ¿La última vez? A mí la influencia me la pelan. Que dije que la grabara, mamá, está saliendo el trío, ahorita enventaneando.